Hola, buenas noches para todos. Somos del Instituto Creativo Digital. Estamos ubicados físicamente en Venezuela, Caracas. Hoy vamos a presentar para ustedes una charla muy, pero muy interesante relacionada con la síntesis gráfica o la síntesis de la imagen como recurso gráfico, pero, por supuesto, dando ese pie, dando esa base desde el pensamiento de diseño. Nos acompaña nuestro querido profesor Eduardo Valderrama, quien procede de la sede principal de la sede de Caracas del Instituto Creativo Digital. Sin más preámbulos, profesor, adelante. Profesora, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y por el compromiso de dar esta charla. Y gracias a todas las personas presentes, todos los alumnos, los demás profesores que están aquí escuchando, por darme la oportunidad de hablarles estos minutos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre experiencias. Yo no les puedo hablar sobre cosas que no he vivido, sobre cosas que no he aplicado en mi carrera, sobre cosas que no he utilizado para desarrollar proyectos, ¿no? Por eso, el inicio de la presentación dice experiencias ICD. ¿Por qué? Hablamos un poco sobre la síntesis de la imagen como recurso gráfico, porque en nuestra materia Diseño Gráfico 2, o lo que vendría a ser Taller de Diseño 2, hablamos sobre la síntesis gráfica. Y pensamiento de diseño porque es algo irrenunciable de nosotros como diseñadores gráficos. Tenemos que tener una reflexión importante en cada proyecto de diseño que se desarrolle. Puede ser para una banda de rock, puede ser para una marca de carros, puede ser para un banco, puede ser para una razón social, pero siempre tiene que tener una carga estratégica importante y una reflexión de diseño, lo que llamamos pensamiento de diseño. Bueno, aquí de este lado derecho de esta pantalla, vemos una mancha de rocha, pero es una parte de un video de un grupo que se llama Silo Green y está hecho por un estudio de diseño que se llama Blind. Es alguno de los casos de estudio que se desarrolla mucho más ampliamente en clases. Lo que les puedo mostrar yo hoy en este corto encuentro es una muestra apenas de lo que hacemos durante todo el trimestre. Ok, ¿qué es la síntesis de la imagen? La síntesis de la imagen hace que un mensaje visual sea algo universalmente entendible. Eso quiere decir que el mensaje, como un mensaje visual, sea concreto y sea lo mismo. En China, en Estados Unidos, lo que sea. Y uno de los ejemplos más tangibles y vigentes son estos dos isotipos, ¿no? Si lo ven al lado derecho de la pantalla, son los isotipos que nosotros buscamos cuando queremos conseguir un baño, por ejemplo, en un aeropuerto, en un restaurante, en algún lugar público, fuera de casa, ¿no? Estos isotipos, ¿qué significa? Isotipos significa sistema estandarizado de educación pictotipográfica. Y sirve para crear un lenguaje no verbal. Es para comunicación no verbal. Oton Yudert, del Círculo de Bienes, un filósofo, y el diseñador Gershardt, los desarrollaron y tienen una anécdota de aplicación súper interesante. Cuando se abren los campos de concentración, como Auschwitz, o lugares donde había este hacinamiento, personas de varias nacionalidades, de varios idiomas, personas que no se entendían, donde se creó un caos que incluso era desesperante, la educación pictotipográfica o la educación no verbal llevó a crear un orden. Es decir, como que en la Torre de Babel, que hablan todos los idiomas, cómo lograr organizar a esa gente, estadísticas, en qué va a pasar ahora, como lo vemos aquí, en dónde queda el baño, a través de una imagen concreta, de una imagen eficaz y entendible. La síntesis de la imagen es deslastrar a una representación gráfica de todos los atributos visuales que le crean ruido. Es decir, aplicar todo lo que necesitas para comunicar, llevarla a esa mínima expresión gráfica. Aquí en esta abstracción y limpieza de atributos vemos una tendencia artística que se llama el dibujo de una sola línea. Claro, aquí se ve el rostro de una chica, el ojo, la nariz, su bocadín mentón, pero para llegar a esta síntesis hay que conocer perfectamente la imagen y sus atributos. Pueden ser iluminación, volumen, contorno, saturación, todo lo que nos ayuda a sintetizarla. La imagen nos va diciendo si es susceptible a ser sintetizada o no. Esto que ven aquí es un garaje del diseño. Si no estoy hablando solamente del diseño gráfico, estoy hablando del pensamiento del diseño. Esto viene basado en el design thinking y en lo que se lleva como diseño de innovación, ¿verdad? Tenemos al lado izquierdo de la pantalla, aquí donde se ve este punto, un problema. ¿Qué hacemos nosotros los diseñadores? Resolver problemas. ¿Qué hacemos nosotros los diseñadores gráficos? Resolver problemas de comunicación con aportes visuales. Vamos a encontrarnos desde hoy y durante nuestra carrera con problemas a resolver, ¿no? Esta metodología nos ayuda a ir. De la incertidumbre, esta parte ya más tupida y menos entendible, a la certeza que es esta línea acá. En la incertidumbre aplicamos estrategias. Lo llamamos en el proceso ver y entender. Ver y entender el problema, conseguir patrones, para plantear soluciones, para crear estrategias, para luego, y viene la segunda parte del proceso, procesar y diseñar. Tú no empiezas a diseñar cuando comienza el problema, cuando te plantean el problema. Tú empiezas a diseñar cuando tú entiendes el problema y planteas una solución estratégica. Estaríamos aquí en el medio y empezamos a diseñar sobre certezas, sobre claridad, sobre una comunicación sin ruido, ¿no? Iterar. Aquí lo vemos, este circulito. Iterar es cuando tú implementas una solución y le consigues algún tipo de oportunidad mejora. Regresas en el proceso de diseño y vuelves a plantear la comunicación. Esta partecita nos llevaría a pensar en algo como prototipados o versiones que podamos poner a prueba antes de implementar una solución definitiva. Entonces, serviría para arquitectura, serviría para diseño industrial, para gráfico, para diseño de innovación. Ok. Luego de realizado este planteamiento, entramos a ver nuestro proceso ya en la elaboración de una síntesis gráfica. Digamos que la síntesis gráfica es la representación gráfica de una imagen con el mínimo de recursos gráficos posibles, ¿verdad? Manteniendo su reconocimiento. Entonces, cuando en clase, en ejercicios de clase, hablándoles sobre experiencia, primero, todo el proceso empieza en el entendimiento de qué es la síntesis. Para nosotros poder dominar y crear la síntesis. No que la computadora lo haga. Que nosotros lo hagamos con un entendimiento claro y con un propósito claramente definido, ¿no? ¿Cómo seleccionamos la imagen? Que la imagen sea reconocible, que esté saturada, que tenga contraste, que el contorno, como lo vemos aquí, sea claro. Porque el contorno es parte importantísima del reconocimiento de una imagen. Imagínense que se aplica también en la tipografía. Sombras, que las sombras sean definidas, que sean nítidas y que tengan sus luces y foco de una más óptima. Si la imagen es desenfocada, si la posición del contorno nos evita el reconocimiento, el resultado de la síntesis no va a ser bueno. Esta es una parte sumamente importante de un buen resultado, ¿no? Del lado derecho vemos un dibujo, un dibujo realista. El dibujo realista es para que nosotros logramos entender la imagen, para que nosotros veamos, observemos la sombra, observemos los volúmenes, observemos las texturas, observemos el contorno, las luces, lo que nos va a ayudar a crear la síntesis, los materiales, rigidez de los materiales, toda la comunicación que nosotros podamos obtener sobre la imagen a sintetizar. Se logra, como dijo la doctora Betty Edwards, una psicóloga que enseña dibujos de percepción pura, a través del dibujo. Nosotros somos comunicadores visuales, tenemos que tener un dominio importante sobre el dibujo. No tiene que ser hiperrealismo, pero el dibujo que hagamos tiene que ayudarnos a entender qué es lo que sucede en la imagen, y nos va a dar guía sobre cómo desarrollar la síntesis. Luego de realizado el dibujo realista, luego de realizada la selección de la imagen y el dibujo realista, pasamos en clases a explorar los tipos de síntesis gráficas. Aquí les traigo algunos, no son todos. Sería casi una clase completa de tipos de síntesis gráficas, si nosotros queremos desarrollar un poco el hablar sobre eso, ¿no? Pero hablemos de las que hemos comentado hasta ahora en la clase. El contorno. Aquí podemos ver el contorno. Una figura altamente contrastada, donde se ve el contorno de la figura, pero se ve que hay una persona, que hay una espalda, unos hombros, un cuello, y se reconoce como imagen de una persona, ¿no? Probamos con síntesis de línea. En el caso del desarrollo de esta imagen, lo que se hizo fue, hagamos esta analogía, envolver las sombras con líneas, definir el umbral de la sombra con líneas para crear la figura y mantenerla reconocible. Puede limpiarse aún más, pero sería en un proceso de refinamiento, si escogemos que esta va a ser nuestra vía de desarrollo de la síntesis gráfica, ¿no? Entonces, la exploración de los tipos de síntesis es fundamental para el resultado que ahora vamos a tener. No podemos irnos a la primera que seleccionemos. Les comparto dos tipos de síntesis más, donde vemos la síntesis de plano, podría ser sombra llena, se podría llamar. Si es la sombra que se ha proyectado, los espacios más saturados de negro se aprovechan para resaltar la figura, la figura de este señor que tenemos aquí, ¿verdad? y donde mantenemos el reconocimiento, se mantiene saturada, hay un contraste, se manejan las sombras, es una imagen nítida y enfocada para nosotros poder comunicar un trabajo de síntesis, ¿no? Tener un resultado importante. Se pueden combinar, más adelante lo vamos a ver, esta síntesis de plano en varios planos, quizá en varios niveles de sombra, quizá en añadir algún tipo de color para resaltar algún área específica, si queremos resaltar un elemento distintivo, quizá como los lentes, quizá como el jersey de este caballero aquí, ¿no? Y del lado derecho vemos, ya yéndonos al extremo, de lo que llamamos la iconicidad, que es la representación más icónica que tenemos de una imagen, como lo hablamos cuando vimos las figuras de los isotipos, ¿ok? Aquí podemos ver en gráfico un poco lo que hemos estado hablando, donde tenemos la selección de la imagen al extremo izquierdo, le sigue el dibujo para el entendimiento de la imagen, es la parte de ver y entender. Luego, vemos los tipos de síntesis gráfica, desde plano, línea, perdón, desde contorno, línea, planos, la parte más icónica, eso ya es el proceso. Aquí tenemos unos cartelitos que dicen bocetar y respirar, eso depende, si tú no llegas a esto de una sola vez, esto tiene un proceso de desarrollo, de bocetado, de discusión, de decisiones, que nos van a llevar a un buen resultado gráfico, ¿no? Aquí abajo vemos que del lado izquierdo tenemos la imagen menos icónica, que sería una imagen de estas HD, 4K, las representaciones fotográficas de más alta definición, hasta lo que vendría a ser un ícono, que sin dejar de representar lo que es, se aleja de la parte realista o hiperrealista, ¿no? Es decir, nosotros diseñamos para alguien, diseñamos para un proyecto, y nosotros debemos decidir, entendiéndolos a ellos, qué nivel de iconicidad vamos a utilizar, porque no es lo mismo para cada uno de los casos o proyectos. Aquí vemos casos de la escuela desarrollados en la clase, en taller de diseño, diseño gráfico 2, de nuestra alumna Arianna Hiradi, ella, es decir, les conversó sobre el proyecto, el proyecto es comunicar una emoción a través de la síntesis gráfica, la síntesis gráfica como recurso en un proceso de comunicación. Yo les pregunto a los muchachos, siempre al inicio, de cada uno de los trimestres, lo primero, ¿qué es diseño gráfico? Algunos dicen, cosas acertadas, otras cosas menos acertadas, alguno, una vez uno me dijo, es arte en su misma expresión, bueno, de aquí rescatamos arte, porque el diseño tiene una carga estética, ¿verdad? Otro dice, es comunicación visual, claro, lo hemos escuchado que es comunicación visual, pero es aportes gráficos a un proceso de comunicación, es comunicación visual, es un proceso aislado, ¿qué planteamos allí? Planteamos un concepto de diseño, y luego planteamos cómo con diseño, y cómo con las herramientas de la síntesis gráfica, logramos hacer un proceso comunicacional, eso es lo que dice el autor de Brandi, muy famoso en España, argentino, muy famoso en España, porque vive en España, Andy Stallman, pensar es lo que nos divide de las máquinas, si la máquina tú le das una función, hazme la síntesis, pan, hace algo allí, más o menos aceptable, pero no tiene una carga comunicacional, no tiene una carga conceptual, no tiene propósito, no va dirigido a nadie, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en este ejercicio, comunicar emociones a través de la síntesis, Ariadna escoge seguridad y autoestima, ¿verdad? En el proceso de ver y entender, selecciona esta imagen, esta imagen, una chica, una tildada de perdedora, de que no destaca en el deporte, con opiniones encontradas hacia ella, ¿verdad? Pero ella internamente es una chica sumamente segura, vemos aquí del lado derecho, el proceso boceto, un proceso que llevó muchísima discusión, sobre cómo representar esto, cómo representar el volumen del bate, cómo representar el cabello, su contorno, lleva texturas, no lleva textura, la piel, los pliegues de la tela, la expresión facial, qué le quitamos, qué no le quitamos, ¿verdad? En una discusión sumamente interesante de todos los grupos sobre este proyecto, ¿no? Luego seguimos, del lado izquierdo, de la pantalla, podemos ver que la selección que se hizo después de todos los bocetos y toda la discusión, fue utilizar síntesis de planos, utilizamos aquí dos niveles de planos, donde podemos ver este sólido, que vendría a ser el cabello, la gorra, los ojos, este azul un poco más oscuro, y podemos ver este azul un poco más claro, que es el volumen que le da, y le brinda la sombra a esta síntesis, ¿no? La hace incluso bastante tangible, y algún tipo de textura, para llevarla a algo que vamos a ver más adelante, que es a las tarjetas de béisbol, bueno, y hay algo muy interesante, de este lado derecho que vemos, que es una gráfica secundaria, en el desarrollo de proyectos de marca, por ejemplo, se utiliza mucho gráfica secundaria, que es una gráfica que apoya, por ejemplo, a la imagen de marca, en este caso, esta gráfica secundaria, apoya al proceso de comunicación, y a la imagen principal, que es la síntesis gráfica de esta chica, ¿no? se refuerza el concepto, con cintas que se desprenden de ella, con opiniones contra ella, pero no logran envolverla, se disuelven, y ella empoderada, sale a ganar todas por todas, ¿no? tiene una historieta en verdad, realmente bonita, aquí podemos ver, las aplicaciones, en el que vimos primero, no estaba la implementación, en el trabajo de los alumnos, si vamos a ver, un poco la implementación, para saber, después de la síntesis, ahora qué, bueno, ya creo estos póster, o estas tarjetas, ¿verdad? donde el lado derecho, vemos aquí también, la goma del campo, como un recurso, gráfico de soporte, interesante, que nos ubica en el deporte, y es una síntesis de líneas, donde sustituye sombras, con líneas, ¿no? tiene unas texturas sumamente tangibles, y nos evoca a esas, a esas tarjetas de béisbol, que antes se coleccionaban, y vemos las cintas cayendo, y ellas surgiendo, sobre cualquier tipo de opinión, se proyecta, y se comunica, el concepto de seguridad, igual lo vemos aquí, en el lado derecho, con algún otro tipo de colores, estos son sacados de, o tomados, disculpen, de equipos de béisbol, Boston, tal, de los Estados Unidos, que vendría a ser más o menos, el público, a lo que esto va dirigido, ¿no? Ok, tenemos otro caso de estudio, importante, y son ejercicios, que nosotros hacemos, en clases, y en este caso, vamos a hablar también, de las habilidades, del diseñador gráfico, es decir, el diseñador gráfico, solamente diseña, el diseñador gráfico, piensa y es estratega, el diseñador gráfico, gerencia, el diseñador gráfico, gestiona, vamos a ver un poco, sobre eso, este caso, es, crear una imagen, para una artista, e implementar, esa imagen, en algunos casos, es ficticio, donde se crea un brief, y se, busca toda la, la información, el alumno tiene que buscarla, y desarrollar, estrategias y propuestas, o en otro caso, no es ficticio, tuvimos la suerte, de contactar, con Lula Bertoldi, la cantante, del grupo argentino, que se llama, Eruca Sativa, y crear, un networking, nosotros, nos le dimos al alumno, un brief, o una presentación, de cómo hacer el trabajo, y entre todos, contactamos a estas personas, que no son fáciles de contactar, hablando sobre eso, y sobre experiencia, haciendo estos ejercicios, hemos contactado, a personas como, Tamar Jadid, una, eh, ilustradora venezolana, que está viviendo, en Botá, sumamente, bueno, eh, está incursionando, eh, ahorita en la animación, eh, con Santiago Paul, o sea, que es, Santiago Paul, pues, es el, es el nombre, del diseño, gráfico, en Venezuela, eh, logramos contactar, con David Carson, el, nos envió, un, un saludo, logramos contactar, con, diseñadoras, como, Maychun, en, en Perú, y, algunos de aquí, de Caracas, en, en Emblem, en el estudio Emblem, de diseño y estrategia, como, David Giuliani, un arte finalista, de, cualquier producto, que usted consiga, en el supermercado, ha pasado por, las artes finales, de, de David Giuliani, o Andréi de Losa, que es, un diseñador de, de medios digitales, del, del mismo estudio, ¿no? ¿Qué sucede? Que esos contactos, los hacemos, para, eh, realizar, que nosotros podemos hacer, un networking, interesante, con cualquier persona, y desarrollar, esa habilidad, del diseñador gráfico, de relacionarnos, de gestionar, de convencer, de, aumentar el diseño, y de lograr un resultado, junto a personas, para las que estamos diseñando, no, no todos los casos son, como les comentaba, ficticios, estos han sido, realmente, interesantes, e enriquecedores. Ok, aquí con Lula, eh, primero, podemos ver, del lado, izquierdo de la pantalla, la presentación, escrita en primera persona, lo que ella está pidiendo, como lo hacen, todas las personas, que trabajan, con diseñadores gráficos, hablan con sus propias palabras, ellos no te van a decir, quiero un isotipo, quiero un isologotipo, quiero serifado, quiero sanserif, ellos te dicen, quiero, tengo este problema, te lo plantean, como un problema, imagino esto, y tú empiezas, a aplicar el diseño, el diseño, ver y entender, luego para hacer, un planteamiento estratégico, y desarrollar, el diseño, en la interacción, con ella, eh, la hicimos a través de, de videos, videos que se fueron presentando, en clases, donde ella, una persona súper, súper linda, con nosotros, pues, nos iba dando, valor, sigan así, y vamos adelante, y tal, y nos daba, también feedback, sobre lo que estaba, eh, sucediendo, me gusta, el color, me identifico, no me identifico, esas cosas, súper, interesantes, que se hicieron, desde, el instituto, desde, nuestro entorno, hasta Argentina, lo hemos hecho a Perú, lo hemos hecho a Estados Unidos, es, es algo, súper, súper interesante, el diseñador, una persona, que debe ser, sumamente comunicativa, y muy abierta, a estas cosas, ahora vamos a ver, resultados aplicados, sobre lo que ella pidió, ella pidió, una nueva imagen, aplicando síntesis gráfica, donde se desarrollaran productos, como un disco, como un póster, como un logo, bueno, porque un logo, o porque un, un monograma, que si el profe, usted está dando, clase de síntesis, porque el alumno, de diseño 2, ya tiene, un conocimiento sólido, porque de ahí va a tesis, y de ahí, ya va a, al ejercicio profesional, ya, debe saber, composición, tipografía, diseño, dimensional 1, fundamentos del diseño, usar los software, e incluso tener, dicción, y escritura, realmente buenas, ¿no? porque somos comunicadores, lo podemos ver, aquí al lado derecho, y podemos ver, el manejo de sombras, tan interesante, que logró, el alumno, que era enrea, sobre la tela, de la persona, que está aquí, agachada, ¿no? con un, con las sombras, con la forma de las sombras, logró crear, la textura de la tela, luego tiene un recurso gráfico, como de este, este spray, ¿no? que lo hace, sumamente tangible, quizá aquí dentro del disco, como una calavera, o sea, perfectamente, una solución gráfica, aplicada, como solución, a este requerimiento, ¿no? Y del lado derecho, vemos el tipo de síntesis, líneas, que es el que ella escoge, pero líneas geométricas, lo vemos aquí en la, la bufanda que tiene, y vuelve a aplicar el, este recurso de spray, que lo hace, sumamente tangible, Samantha Pérez, otra alumna, del, del, de la clase, con la misma canción, Genio de la NAR, tiene un salto, un poco más, hacia lo artístico, ¿no? Creando, esta síntesis, de fusión, de rostro, allí se creó la discusión, el diseño, el arte, el arte es diseño, el arte tiene propósito, el diseño, puede alimentarse del arte, bueno, yo creo que hay un umbral, sumamente, vibrante allí, ¿no? Y que nosotros, podemos alimentarnos, del, del arte, para crear soluciones, de comunicación, y diseño, sumamente, interesantes, como lo hizo, Samantha, ¿no? Ella también hizo algo, algo, muy bueno, que ella diseñó, contraproducción, uno de los que está sucediendo, ahorita, en el, en el online, ¿verdad? Es un proyecto, que se refrescó, para, para traerlo al online, esta es Paola Berroshi, donde ella, decide, aplicar, todas, sus capacidades, no es decide, es que nosotros, los profesores, invitamos, a los alumnos, en el taller de diseño, a aplicar, todas sus capacidades gráficas, es decir, sin salirse del, del requerimiento, pero, dar todo, dar todo, lo que ellos pueden dar, en una solución, ella, manejo texturas, ella maneja texturas, maneja superposiciones, de imágenes, dentro de la síntesis, crea una fuente tipográfica, crea un, crea un logo, crea aplicaciones, este, y este logotipo, como de un tigre, rugiendo, ¿no? Este no es, no es, para Lula Bertoldi, este es para Callayo, porque se utilizan, para los briefs, eh, o para las presentaciones, que no son reales, grupos reales, porque el, el alumno, necesita, investigar, y necesita ver y entender, cosas, de que puede conseguir, no todo tiene que ser, que ser ficticio, tiene que ser soluciones, que nosotros podamos concluir, que son aplicables, y que van bien dirigidas, a un público específico, luego, tenemos, otro, otro caso, de, de estudio, que, nuestra alumna, María Landa Eta, podríamos llamarlo, síntesis fotográfica, ¿no? Y donde interviene, con gráficas secundarias, como podemos ver aquí, el piso del aeropuerto, de Maiketía, como podemos ver aquí, eh, vidrio, eh, quebrado, manos que no se alcanzan, manos que se separan, todo un discurso visual, todo un storytelling, de cosas que creo que, para todos los que estamos escuchando aquí, son bastante, bastante reconocibles, ¿no? Fue un trabajo sumamente fuerte, un trabajo sumamente aplicable, un trabajo reproducible, nosotros investigamos, como les comentaba, eh, la producción, si se puede imprimir sobre un vinil, si se puede dar este, este tipo de textura, y esta complejidad, en la aplicación de un, de un producto grave. Vamos a, compartir esta frase, eh, un diseñador sabe que ha alcanzado la perfección, no cuando yo no, ya no tienen, más nada que añadir, sino cuando ya no le queda, más nada que quitar, cuando quitas esa partecita, y de repente no ves la imagen, la vuelves a colocar ahí, y allí está. Eso lo dijo Antoine de Saint-Exupéry, si, el mismo del, el mismo del principito, eh, un escritor, que sabe de imagen, un aviador, que sabe de poesía, una persona sumamente completa, todos lo conocen por el libro del principito, y del lado derecho, vemos una imagen de Banksy, donde vemos, la síntesis gráfica, esta síntesis gráfica, a dos niveles, como recurso, de la comunicación visual, real, si Banksy es un artista, del graffiti, eh, inglés, ¿verdad? Que se ha, valorado muchísimo, eh, incluso sus, sus, sus grafitis, o sus piezas, llegan a ser sumamente, eh, cotizadas, pero tiene un enlace, es decir, el, el, el autor del principito, piensa igual que Banksy, y Banksy piensa igual que, que Blenderrat, en, en Francia, otro artista del, del, del stencil, o ellos piensan como, Shepard Fairey, en, en los Estados Unidos, el, el de, el proyecto de antipropaganda, es decir, el mismo recurso gráfico, para diferentes soluciones, para diferentes aplicaciones, y para expresar, un sinfín, de, de ideas, y comunicaciones, ¿no? Que es lo que nosotros queremos, expresar ideas, emociones, queremos comunicar, eh, lo que me queda es, eh, darle las gracias, eh, disculparme por, no extender esto, esto mucho más, pero de verdad, si, si lo hacemos, más largo, así, sumamente largo, eh, los espero, a mis alumnos que, de Diseño 2, que hayan, que les haya servido, que hayan planteado preguntas, y a mis alumnos de, de tipografía, espero verlos en Diseño 2. en dim� ale, jol, На Zoom, otras. Llegar, lo que buscan, es un socio que se ha Hee, peroDEN, aquí hay un segundo, a las cartas, allá, y la Enfin eras, y la vez, y la vez hubo sabes si lo ¿ ticketo en años? ¿T yenas fallicas?